A continuación tendremos el honor de escuchar los discursos inaugurales que ofrecerán el presidente consejero delegado de Terra Natura, don Miguel Taberner Molinero, el alcalde de la ciudad anfitriona que acoge este proyecto, el ilustrísimo señor don Vicente Pérez de Besa y el muy honorable presidente de la Generalitat Valenciana, Francesc Camps Ortiz. Sin más dilación cedo la palabra al presidente consejero delegado de Terra Natura, don Miguel Taberner Molinero. Señor Taberner. Noto honorable presidente de la Generalitat Valenciana, honorables consellers, ministro señor alcalde del Ayuntamiento de Benidorm, delegado del gobierno, excelentísima señora secretaria de Estado de Cooperación Internacional, señores diputados, senadores, alcaldes, concejales, autoridades, señores y señores, amigos todos. Muy buenas tardes y bienvenidos a Terra Natura. Presidente, muchas gracias por presidir este acto tan importante para Terra Natura. Este proyecto comenzó su andadura en el año 1999. Por aquel entonces, una decidida apuesta por consolidar y modernizar la oferta turística a lo largo de la comunidad puso en nuestras manos la oportunidad de construir Terra Natura. Lo que hace años era una utopía y más tarde un sueño, hoy es una realidad. Terra Natura es un nuevo concepto que conjuga diversión y cultura. Un agradable viaje que muestra la fauna, flora, arquitectura, gastronomía y artesanía de tres continentes. Una experiencia que convierte a nuestros visitantes en viajeros, invitándoles a comprender mejor otras costumbres y culturas, pues conociéndolas hará más fácil la convivencia en un mundo cada día más abierto y les ayudará a entender la necesidad de preservar un bien tan importante para el hombre como es la naturaleza. Y todo esto con alegría, divirtiendo con nuestros espectáculos, con las actividades, con los animales y, cómo no, con nuestro parque acuático. Desde que pusimos la primera piedra, Terra Natura ha demostrado su voluntad solidaria. En el año 2001 constituimos la Fundación Terra Natura, a la que con la inestimable ayuda de nuestros proveedores hemos destinado el 0,7% de la inversión realizada y que en el futuro recibirá el 0,7% de las ventas de este complejo. Con estos fondos contribuimos modestamente a la conservación de la naturaleza. También en nuestras tiendas pueden encontrar productos de comercio justo, que ofrecemos a nuestros viajeros como una forma sencilla de ser solidarios. Con respecto a nuestras instalaciones para animales, decirles que Terra Natura dispone de una de las mejores a nivel europeo, tanto para el bienestar de los animales como para la seguridad de las personas que los cuidan. Convirtiéndonos de esta manera en uno de los destinos preferidos por las instituciones zoológicas europeas para servir de hogar a excedentes de animales nacidos en cautividad y como base de operaciones para la investigación y cría de especies en peligro de extinción. Terra Natura nace con la pretensión de convertirse en referente de ocio. Y nada mejor, para dejar bien clara esa premisa, que situarnos en la capital turística del Mediterráneo español, Benidorm, la ciudad de los sueños, de la diversión, de la vida. Una ciudad que es mucho más, mucho más que un destino turístico. Es simple y llanamente el destino. Destino al que Terra Natura se suma para ampliar la oferta complementaria más potente de España, por la que esta ciudad, su comarca, la Costa Blanca y la Comunidad Valenciana son referentes a nivel europeo. Hoy quiero agradecer como Terra Natura el apoyo que hemos sentido desde el Gobierno Central, la Generalitat Valenciana, la Diputación Provincial y muy especialmente del Ayuntamiento de Benidorm. No puedo olvidar en este momento a todas aquellas personas que con su trabajo y esfuerzo han hecho posible este proyecto. A todos, muchas gracias. También agradecer a los patronos de la Fundación Terra Natura su desinteresada colaboración. Y si me lo permiten, quiero aprovechar para pedir disculpas a mi mujer y a mis hijos, a los que he robado mucho tiempo para dedicarlo a este proyecto. Agradecer el apoyo personal recibido del Consejo de Administración de Colortex, así como la confianza depositada en mí por los socios de Terra Natura. Y por supuesto, agradecer a todos ustedes su presencia hoy aquí, acompañándonos en un día tan especial. Muchas gracias. Gracias, señor Tabernet. Señor Pérez de Mesa. Gracias, buenas tardes. Gracias, señor Presidente de la Generalitat. Gracias, señor Pérez. Gracias, señor Pérez. Gracias, señor Pérez. Gracias, señor Pérez. de la iniciativa privada. Hoy la administración propicia lo que estamos viendo en este momento. Verdaderos complementos que hacen de esta ciudad una ciudad tremendamente atractiva. Le decía al presidente que me constaba porque yo he estado cerca de las decisiones municipales desde hace muchísimo tiempo y he hablado con los exalcaudes y todos me han comentado que todos tuvieron en su día propuestas para urbanizar estas zonas, de tener en este momento aquí urbanizaciones de chalets adosados, de tener los parques que tenemos cambia mucho. Hoy esto configura un gran complemento para la ciudad que puede garantizar en su futuro los atractivos necesarios para poder luchar y mantenerse en ese nivel de aceptación internacional. Mi felicitación y agradecimiento a todos aquellos que han confiado en Benidorm y que tienen aquí sus inversiones. Estoy absolutamente convencido de que serán rentables y ayudaremos en la medida en estas posibilidades a que eso sea así. Enhorabuena a todos y muchísimas gracias. Gracias señor Pérez de Besa y para finalizar en este acto de parlamentos el molto honorable presidente de la Generalitat Valenciana en Francesc Campa. Señor presidente. Buenas tardes, muchísimas gracias por la asistencia de todos los que hoy estamos acompañando a quienes han puesto en marcha este gran proyecto que hemos podido, aunque ha sido una carrera un tanto rápida, ya empezar a comprender. Un proyecto magnífico, apasionante, ambicioso que como muy bien ha dicho el alcalde de Benidorm, forma parte de estos proyectos que complementan el gran atractivo que tiene la Comunidad Valenciana. Yo en primer lugar, y de las dos cosas que quería hacer referencia, quiero agradecer a los que invertís en esta comunidad. No solo en vuestra tradición familiar de inversión en el sector textil, sino esta gran apuesta que junto con otros compañeros y empresarios habéis hecho realidad. La verdad es que es una bendición, una bendición tener empresarios en nuestra comunidad y de otras comunidades vecinas que también participan de este proyecto, que apuesten de esta manera por nuestra comunidad. Sin empresarios, sin la ambición de los empresarios, sin iniciativas como esta, estas características, difícilmente nuestra comunidad se pondría todos los días en pie. Este proyecto es el proyecto de la suma del esfuerzo y de las horas dedicadas, robándole a otras empresas, a otras iniciativas, pero también a vuestras propias familias para poner en marcha este proyecto. Creo que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana tenemos, de vez en cuando, pero creo que muchas veces, tenemos que reconocer la inmensa labor de los que ponen en marcha proyectos tan apasionantes y tan ambiciosos como estos. Detrás de este proyecto hay un montón de horas, un montón de apuesta y un montón de inversión de empresarios en nuestra comunidad. Y en segundo lugar, también, junto a la iniciativa empresarial fundamental para poner en marcha este proyecto, también, bienvenida sea la hora que esta comunidad hace ya muchos años decidió apostar por el turismo. Es un factor esencial y fundamental para entender nuestra prosperidad. Como valenciano y como presidente de la Generalitat estoy plenamente confiado de nuestro futuro. Lo estoy por nuestros sectores industriales, lo estoy por el desarrollo de otros sectores agrarios, de servicios que a largo de estos años se han hecho realidad en nuestra comunidad. Y lo estoy porque nadie como nosotros ha sabido sumar dos elementos que nos ha dado la actualeza, el sol y nuestras costas, hacer de esos dos sumandos un proyecto de constante prosperidad, de constante iniciativa, de constante imaginación. Cuando allá abajo alguien decidió poner en marcha un proyecto turístico sin igual en el mundo entero, que se llama Benidorm, seguramente no sabía que hoy estaríamos inaugurando este proyecto, pero seguramente pensaría que algo grandioso ocurriría en este lugar. Y hay que decir que algo grandioso ocurre todos los días en este lugar, porque por aquí vienen personas de toda España y de media Europa. Hoy la Comunidad Valenciana es una referencia internacional gracias al sector turístico, gracias a lo atractivos que somos, gracias a iniciativas empresariales que en su suma han sabido darle a nuestra comunidad el pulso y el dinamismo del que hoy todos estamos profundamente satisfechos. Y junto con este motor esencial de la economía de la Comunidad Valenciana, otros motores que se han ido añadiendo a la realidad de nuestra industria y de nuestra prosperidad. Por lo tanto, aquí se suma lo que nos viene de la naturaleza, nuestro sol, nuestro clima, nuestras costas y la iniciativa impresionante de empresarios de los que me siento profundamente orgulloso. Muchas gracias y enhorabuena.